Ha sido un sentido homenaje a las cuatro víctimas, un matrimonio y sus dos hijos de 8 y 9 años. Los vecinos han improvisado un mural de fotos de la familia y han ido poniendo velas y flores. Un acto convocado por la Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela, donde iban los niños. Es el primero de los tres días de luto oficial que ha decretado el Ayuntamiento de Aiguafredo, una población de 2.500 habitantes a una hora de Barcelona. Mañana hay convocada una nueva concentración, la convoca el club de fútbol al que pertenecían las víctimas. Los vecinos hablan de desgracia, consternación y tristeza.